¿Qué tal gente hermosa? Yo soy RubyGames y bienvenidos a otro videito más de The Forest para el canal. En esta ocasión, en este videito, te tengo preparado lo que es la fabricación de tu primer arco, ¿eh? No te lo pierdas. Si no sabes cómo se craftean algunas cosas, ya me vas a ir viendo a lo largo del juego, en los diferentes videos que tengamos, cómo se van fabricando las cositas. Yo de todos modos espero que te vayas sirviendo, porque, bueno, a mí me hubiera servido bastante ver algo así en ese momento, pero espero que te vayas sirviendo ya que nosotros conocemos un poquito más del juego, ya que lo hemos jugado previamente y ahora lo estamos volviendo a jugar. Parece ser que no vocaliza demasiado bien, espero que me estés entendiendo. Como siempre, te invito a dejar tu comentario de la parte que más te ha gustado del video y si te ha sido útil en cuanto a investigación, parmeos, si ha sido divertido para ti, alguna cosita que queramos, que quieras tú, que experimentemos dentro del juego de Forest, que tengas una curiosidad, yo que sé, que probemos, déjala también en los comentarios, que estamos abiertos a todas las opciones. Te invito también a dejar tu precioso y preciado like. No lo olvides, ¿eh? No lo olvides que te estoy viendo, ¿eh? Te estoy viendo, deja tu like, amigo, deja tu like. Así que, ¡corre video! El este... Esta mamada. Y no tengo palos, ¿vale? Ok, primero lo primero, tenemos que descansar. ¿Con qué se duerme? Con la zeta. Muy bien. ¡Vamos! Ay, se me rompió. No me digas que me despierto en medio de la noche ahora. ¿Cuánto tiempo he dormido? A ver, el 3, ¿qué hace? El 3... ¡Uy! El 4... El 4 me da agua. ¿5? ¿El 6? ¿El 7? ¿El 1? El 1 también me da agua. El 2 también me da agua. ¡Todo me da agua, tío! Todo me está dando agua. Bueno, en fin, ya que estamos... ¿Y sabes qué? Vamos a comer. 1, 2... ¿Listo? Hay que recuperar energía como sea. No tenemos mucha protección. Así que, como siempre, sigamos con esto. Palitos necesitamos para nuestra canoa de... De... Cosos. De palos. Y encima no me funciona la mamada esta. No me funciona el... ¡Eso! Se hace de día. ¡Ay, qué bien! Ya, podemos respirar tranquilos. Ya estamos... Ya hemos recuperado la calma. ¡Uf! ¡Uy, amigo! Lo que nos costó, ¿eh? Hemos encontrado lo que es la pistola. Y vamos a guardar lo que es la dinamita. Nos vamos a llevar una dinamita por si acaso... No, dos dinamitas. Porque quién sabe si necesitamos todavía dinamitas. Venga, rompe, 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 rompela. Rompe la piñata, rompela. Está, se ha cansado. No creo que lo que hagan... No creo que lo primero que hagan es... Decir... ¡Oh, una casa! Hay que romperla. No creo. No creo. Sería muy objeto de parte de ellos. Kill a Bunny a Don... Me acabo de cargar un... ¿Me acabo de cargar un conejo con el árbol? ¿En serio? Creo que sí me acabo de cargar un conejo con el árbol. ¡Qué random, tía! ¡Qué random! Vale. ¡Oh! Lo hicimos, lo hicimos, lo hicimos. ¡Sí! ¡We did it! Lo hicimos. Bueno, es el momento de hacer... Esto de construcción personalizada. Creo que la pajarera está por el penúltimo Antepenúltimo Antes, antes, antes Del penúltimo Vaya Acá está, la pajarera está en adornos Casi al Bueno, prácticamente en el último De los adornos Vamos a ponerlo acá Exacto, ahí Perfecto Tú dirás, ¿para qué la pajarera? O sea, ¿qué ganas con la pajarera? Amigos, ganamos Harto con la pajarera Tú no te lo imaginas Tú no te lo imaginas Cuánto me ha costado Comenzar de nuevo En tu reflejo y tu pasado Algo así dice la canción En fin, hemos guardado Pequeño guardado A ver, para que te explique un poco De por qué no Yo estoy ¿Qué fue, güey? ¿Qué fue? ¿Por qué no tengo equipado esto? Madre mía Pie de esto Vamos a poner esto Es que estén ahí Para eso queríamos ¡No! 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 Me voy a acabar cargando mis Casi me quemo ¿Crees? No te puedo creer ¡No te puedo creer! Las plumas Las plumas Las plumas Las plumas Eso Bueno, y ya el cuerpo No sé dónde está ¡Ah, no, no! ¡Ay, soy tonto! Dale, dale A ver Perdón, perdón, perdón A ver, te voy a explicar Te voy a explicar básicamente Lo que pasa La pajarera La pajarera ¿Para qué sirve? Sirve para que los pajaritos Que se vayan asentando Vayan dejando plumas ¿Ok? Las plumas que dejen Nos van a servir Tú dirás ¿Para qué? Para lo que son El armado de las ¿Me vio de comer? ¿Se carbonizó? ¿Se carbonizó? ¿En serio? La pajarera Ay, perdón Es que mira Me paso Me distraigo con nada Me distraigo con nada Perdón La pajarera sirve Para que los Para que los pajaritos Se vayan dejando las plumas Tú dirás ¿Para qué me sirve Que me dejen las plumas? ¿Dónde están mis plumas? Aquí están las plumas Vamos a poder hacer Flechas con las plumas Empezaremos por lo siguiente Pendejo Vamos a poner un palo acá Y ya podemos hacer Con el palo ¿Dónde está? Arco fabricado Tela Soga Y palo Soga Bueno, cuerda Tela Y palo Combinar Tenemos Esto Arco fabricado Arco fabricado con luz Necesito cinta aislante No tengo cinta aislante Tengo linterna No tengo linterna Ok Podemos equiparnoslo No pasa nada Y vamos a ir con el fabricado De Lo que son Las flechas Flechas Cinco flechas Es un palo Y ¿Qué se llama esto? Un palo y plumas Cinco plumas Cinco huesos Nosotros ¿Cuántos huesos tenemos? Doce Vamos a poner Diez huesos ¿Cuántas plumas pusimos? No me acuerdo Y un palo Bueno Ay no ¿Qué haces? Ah Podemos recoger Podemos recoger El apuntado es complicado Creo que es con esta partecita Bien Perfecto Ya entiendo Cómo ser apuntado Ahora te explico Ahora te explico Ahora te explico Pero bueno Básicamente Para eso es para lo que sirven Las plumas ¿Ok? Te las van a ir dejando Las plumas acá Poco a poco Dejemos que vaya surgiendo Que se haga la magia sola Pero básicamente Para esto sirve ¿Y cómo vamos a practicar El tema del apuntado? Te voy a explicar fácil Voy a gastar un poco De recursos en esto Pero vamos a Practicar lo que es Nuestro apuntado ¿Dónde estás amigo? ¿Dónde estás? Acá está Objetivo de madera Vamos a practicar Con esto Acá Acá precisamente Tranquilo hermano Tranquilo hermano Dale Vení Vení Te vas a caer Muriendo amigo Oh Nadito Me esquivó Ya debería morir Sinceramente No tengo más flechas Me cago en la vida Me cago en la vida Lo tengo que matar Para quitarle Las flechas Mira Parece un pájaro Ya sabes que Me hartaste Me hartaste Me hartaste ¿Dónde está mi arma? ¿Y mi arma tío? Aquí está Ah ¿Dónde está el porco spin? Trae mis flechas Trae mis flechas Trae mis flechas Trae mis flechas ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está Ay lo perdí Aquí estás Aquí está el porco spin No No boludo Tío estoy a punto de morirme Lo acabo de matar Pero estoy a punto de morirme Y me lo voy a llevar Como signo de trofeo Este es mi signo de trofeo Ah Shh Ostras Lo vamos a acabar matando Perfecto Dientes Los dientes nos van a servir Para hacer esto Bueno Las armas un poquito más Eh Fuertes Dale que fue Vamos a prender la hoguera Para quemar Estos dos cuerpos Perfecto Se queman Me ha dejado aquí Pluma No me dejan pluma Al fin y al cabo La pajarera no sirve de nada ¿O qué? A mí me servía la pajarera Pero bueno En fin Vamos a poner palitos acá Nos faltan palos Justo tenemos troncos Si no me equivoco Ahí está Troncos Y ahora les voy a explicar Más o menos Cómo funciona el tema Del apuntado No puedes conseguir Si no puedes conseguir Si no puedes conseguir Lo que son Las plumas Con la pajarera Pues mata Los pájaros Y ya está Ahora te explico Cómo sirve El tema del apuntado Con las flechas Que por cierto No nos va a alcanzar Vamos a construir Antes Alguito ¿Vale? Perdona Voy a construir Alguito Esto Lo que es para los huesos Lo vamos a meter Acá adentro Acá No tengo palos Ah no tengo palos Y tampoco vida Cuidado con eso Nos estamos gastando Ya lo que son No puedo alcanzar más Nos estamos gastando Lo que son Los palitos Vamos a conseguir Lo que Lo que podamos Acá Nada No me da palos Tío No me da Un solo palo Este es un poquito Malo Pero bueno En fin Te voy a explicar De una vez Cómo sirve esto Para que más o menos Lo entiendas Porque es un poco complicado Al principio Es un poco complicado Si quieres apuntar Simplemente te tienes Que guiar En esa parte De ahí De enfrente De ahí arribita Te ubicas Donde está el puntero Justo al medio Mi puntero está ahí Esa puntita del palito Es donde va a ir mi flecha ¿Lo ves? Eso es a lo que Le tienes que calcular A la puntita del palito Evidentemente Mientras más lejos O más cerca estés Por ejemplo Estoy muy cerca Así que yo lo apuntaría Ahí ¿Lo ves? Más o menos Más o menos Ahora más lejos Imagínate Estamos acá Queremos darle El objetivo Si damos aquí Vamos a dar muy abajo Si doy aquí Estaría Muy abajo ¿Lo ves? Mientras más lejos Más tienes que calcular La caída de bala Como un sniper Básicamente Yo dispararía ahí Le di Por ejemplo Mira, mira, mira Ese He visto un pájaro acá No le di En serio ¿Lo ves? Así de sencillo Así de sencillo Ese amigo Tienes que calcular La caída de bala Y si no Disparas simplemente Al piso Creo que las Las flechas Se te acaban rompiendo Con el tiempo Pero bueno Lo vas a ir Más o menos Calculando tú Lo que queremos nosotros Tener es un montón De flechas Perdón Queremos tener un montón De flechas Y palitos Porque Lo último Que te recomiendo Hacerte Es esto ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Guarda explosivos Troncos ¿Tendedero de pieles? No Tendedero Este tendedero Este es el que te recomiendo Hacerte Nos va a venir genial Nos viene genial El tendedero Tú dirás ¿Por qué? ¿Por qué? Porque aquí vamos a colgar Las carnecitas estas Que tengamos A lo largo del Del juego ¿Sabes? Para no tener que andar Tan sobrecargados ¿Sabes? Nos vamos a hacer ahorita Un saco también De palos Y todo eso Y más o menos Vas a ver Cómo se hacen ¿Lo ves? Mira, mira, mira Puedo dejar La piel De la gatija Las piernas No Quiero botarlas Pero bueno En fin No puedo rotar No puedo rotar Tengo que dejar Las piernas ¿Qué puedo hacer Con las piernas? Quiero eliminarlas Pero ¿Cómo las elimino? Soltar Soltar Vale, vale, vale Así se suelta Vale Perfecto Ahora quiero colgar No tengo Yo carne de pájaro Aquí Tenía, ¿no? ¿Alguien se acuerda Que tenía? La maldita pajarela No me da Ni una sola pluma De pájaro ¿Tengo que ponerle comida? Bueno, en fin Habiéndote explicado Aquellas situaciones De cómo tienes Tienes que optimizar El tema de los recursos Con El tendedero Los almacenes De piedra de madera Y de palos También hay un almacén De palos Que yo digo De verdad Te va a servir Almacenes de palos De madera De el tendedero La casa Todo 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 Te va a servir Todo Vamos a guardar Esto acá Por si acaso No me acuerdo No sé si Ya voy a salir 21 palitos Lo que vamos a hacer Para conseguir más palitos A la vuelta Porque vamos a ir a explorar Ahora Una pequeña exploración Tampoco vamos a hacer Nada que Que sea demasiado Tocho ¿Sabes? Nos vamos a hacer Con las pieles Con las telas Mejor dicho Sacos Cuertas con siete telas Bolsa de palos Bolsa de piedras Hay bolsa De lanza Lanza mejorada Mira Podemos hacer eso Bolsa de lanzas La lanza La podemos Pillar ¿Sabes? Lanza mejorada Incendiaria Pero bueno Vamos a hacer Bolsa de palos Dos cuerdas No tengo Y piel de conejo A ver Tres telas Un, dos, tres Piel de conejo ¿Ya? ¿O esto de qué es? Bolsa de palos Dos de estos Tres de estos Piel de conejo ¿Y esto qué es? Ah Piel de lagarto Me cago Pues hay que buscar un conejo ¿Y sabes cuál es la mejor opción Para buscar un conejo? Las flechas Conejito, 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 conejito ¿Serán ricos? ¡Joder! No me jodas Que me acabo de morir ¿En serio? ¿Con una baña? Estás bien pendejo Esta historia continuará Dinoará